Nuestro mundo. La Tierra. Un planeta habitado por más de 2 millones de especies diferentes. Y los humanos. Somos solo una de esas especies. La especie, que transformó el planeta. Hoy, la población mundial, asciende a casi 7.900 millones de personas. Una cifra, que puede duplicarse para finales de siglo. La humanidad, se ha extendido para cubrir casi todos los continentes, e incluso, ha dado sus primeros pasos tentativos, más allá de nuestro planeta. Más de la mitad de la población mundial, ahora vive en ciudades, o entornos urbanos similares. El planeta que habitamos, nos parece normal, común. Asumimos naturalmente, que esta fue la única forma, en la que los humanos siempre han existido. Pero no lo es. Los humanos, nunca hemos vivido en un mundo tan sofisticado. Y diseñado a la medida de nuestras necesidades, como el mundo de hoy en día. Dándonos el lujo, de olvidarnos de nosotros mismos y de no preocuparnos por sobrevivir. Pero somos unos cuantos afortunados. Ya que por más del 99,9% de la historia humana, la vida, fue completamente diferente. ¿De dónde venimos? Este, es uno de los mayores misterios de la humanidad. Científicos y filósofos, han reflexionado sobre esta pregunta, y han propuesto muchas explicaciones. En su búsqueda de respuestas, los científicos recopilan evidencia, y desarrollan teorías, basadas en lo que observan. El catálogo de fósiles, es hoy inmenso, y demuestra que hubo formas vivas que ya no existen, y que las formas vivas actuales, no existían en épocas pretéritas. Al hacer un corte profundo en la tierra, se encuentran estratos, con fósiles cada vez más antiguos. Todo ello, es un fuerte indicio, de que las actuales formas de vida, provienen de otras diferentes, muy antiguas. Desde mediados del siglo XIX, gracias a Darwin, la teoría de la evolución, representa el más persistente intento de explicación de la pluralidad, aparentemente heterogénea, de los organismos vivientes. Entre todas las interpretaciones de la evolución, la de Charles Darwin, es la más aceptada. Por evolución, se entiende, la descendencia y progresiva complejidad de las especies, a lo largo del tiempo. En su obra El origen de las especies, Darwin brindó al mundo una teoría novedosa, sobre la ascendencia de los seres vivos, y abrió un debate, que se ha ido extendiendo, desde la biología a todas las ramas del saber. Esa descendencia ininterrumpida, empieza con las bacterias, que surgen misteriosamente hace casi 4000 millones de años, y dan comienzo, a la increíble aventura de multiplicarse y diversificarse, en miles de millones de especies. En teoría de la evolución se afirma, que todos los organismos vivos, están relacionados con un ancestro común, del que descienden. Enfrentados con los evolucionistas, están los creacionistas. La publicación de Darwin, de su obra El origen de las especies, en 1859, contradijo creencias de tradición judeocristianas. A principios del siglo pasado, estalló una durísima batalla, entre creacionistas y evolucionistas. Los creacionistas, abogan por la existencia, de un diseñador inteligente, que se sitúa en el origen del universo. La teoría de la evolución, no puede entrar en conflicto, con la de la creación. No atenta contra la idea de un creador, pues la ciencia, no indaga sobre las causas primeras. Y en este caso, solamente trata de establecer, si los seres vivos estamos sujetos a cambios en el tiempo. Y que fuerzas o mecanismos, causan dichos cambios. Crear, no es transformar algo, sino, producir radicalmente ese algo. En la actualidad, muchas denominaciones religiosas, aceptan, que la evolución biológica ha producido la diversidad de los seres vivos, a lo largo de miles de millones de años de la historia terrestre. La iglesia católica, también reconoce la existencia de la evolución, desde hace varias décadas. El ser humano, todavía está evolucionando, y esto, está ocurriendo en todas partes. Gracias a la revolución genómica, los investigadores, pueden rastrear los cambios genéticos a nivel de población, que marcan la evolución en acción. Pero remontémonos en el tiempo, millones de años atrás, para entender los orígenes del ser humano. El gran misterio de la evolución humana, comenzó hace 10 millones de años. La tierra, se había transformado en un mundo, que ya podríamos reconocer. Las cordilleras, alteraron los patrones climáticos. Luego, un tipo de criatura, reinó supremamente. Los simios. Había 50 especies diferentes de ellos. Eran los animales vivos más inteligentes en ese momento. Pero luego, el registro fósil, muestra que se detiene, toda esta enorme variedad de diferentes tipos de simios. Los simios desaparecieron, hace unos 7 u 8 millones de años, y realmente, no se ha podido encontrar una explicación exacta, de por qué esto sucedió. Siete millones de años después, solo quedan unos pocos sobrevivientes de esos simios, como el gorila, el orangután, y el chimpancé. En su lugar, hay un animal claramente emparentado con ellos, pero que no podría ser más diferente. Los seres humanos. Ninguna otra criatura, jamás ha pensado como nosotros. Construido como nosotros, o soñado como nosotros. Somos más inteligentes, que cualquier otro animal que haya existido jamás. Para comenzar a explorar, la historia de la evolución humana, tenemos que viajar 7 millones de años atrás. Al este de África. En este continente con el tiempo, un grupo de más de 20 especies humanas primitivas, identificados como homíninos, pasarían a primer plano. La mayoría se extinguió, pero otros, podrían haber sido ancestros, de los humanos de hoy en día. Hablamos de homíninos y no de homínidos, para distinguir a estas nuevas especies que comenzaron a caminar, con una postura erguida, y con locomoción bípeda. En los últimos 50 años, los hallazgos de fósiles, han llenado algunos de los muchos espacios en blanco, en la historia de nuestra evolución. Pero los huesos de nuestros antepasados, son pocos y distantes entre sí, y solo permiten vislumbrar, cómo cambiamos lentamente a lo largo de millones de años. Supuestamente de simios a humanos. Una transición desde la especie que fue la última con rasgos simiescos, los australopitecos, a la tercera y actual fase de la evolución humana, la del género homo. Hablamos en potencial de esta transición, porque los orígenes del género homo, siguen siendo un enigma. El mayor misterio al que se enfrenta la paleoantropología hoy en día, es tratar de entender cómo, cuándo, y dónde, se produjo la transición de australopitecos a homo. Tenemos que hallar restos fósiles, que pudieran hablarnos, de esa misteriosa transición. Tenemos que hallar, el eslabón perdido. Caminar erguido sobre dos patas, es el rasgo que define el linaje de los homíninos. El bipedalismo, separó a los primeros homíninos del resto de los simios de cuatro patas. Los primeros homíninos aparecen hace siete millones de años en África, y permanecerían como la principal especie, hasta hace 4.4 millones de años. Pero las cuatro especies de estos primeros homíninos, eran simios, descendientes del chimpancé. La siguiente fase de la evolución de los homínidos, involucró a los primates llamados australopitecos. Que surgen, hace 4.4 millones de años. En el continente africano. Y permanecerían sobre la tierra, hasta hace, 1.4 millones de años. La tercera y actual fase de la evolución humana, involucra a miembros del género Homo. Se han identificado ocho especies de este género. Las primeras especies del género, probablemente datan de hace más de 2 millones de años. Lo que los convierte en contemporáneos de algunos australopitecos. Pero a diferencia de los homíninos anteriores, que exhibían un mosaico de rasgos simiescos, las especies Homo eran claramente más humanas. Su capacidad craneal, era mayor que la de cualquier otro homínido. Desarrollaron una tecnología sofisticada de herramientas de piedra, y se convirtieron en los primeros en controlar el fuego. Estas adaptaciones físicas y de comportamiento, junto con los avances en tecnología. Permitieron que algunas especies de Homo, fueran las primeras en migrar fuera de África, y explorar el resto del mundo. Dos millones y medio de años atrás, con el género Homo, comenzaba la edad de piedra. Fue un largo periodo prehistórico, durante el cual la piedra, se utilizó ampliamente para fabricar herramientas. Finalizando entre el 4000, y el 2000 anterior a nuestra era, con el advenimiento de la metalurgia, y el comienzo de la edad del bronce. La edad de piedra, es el primer periodo del sistema de tres edades, utilizado con frecuencia en arqueología, para dividir la línea de tiempo de la prehistoria tecnológica humana, en periodos funcionales. Siendo los dos siguientes, la edad del bronce y la edad del hierro, respectivamente. Pero, lo que sucedió hace alrededor de dos millones de años y medio, en la transición de australopitecos a Homo, es un gran enigma. ¿Cómo evolucionaron estas criaturas primitivas hasta convertirse en ancestros humanos más avanzados? Para averiguarlo, los científicos necesitan encontrar quizás los fósiles más escurridizos de todos. Los primeros miembros de nuestro género Homo. Durante años, la única especie que llenó ese vacío, fue una criatura llamada Homo habilis. Pero también estos homíninos, eran muy diferentes a los australopitecos. Con una capacidad craneal mucho mayor, con dientes molares y premolares comparativamente más pequeños. Con pie y huesos de la mano, similares a los humanos, que sugerían la capacidad de manipular objetos con precisión. De allí el nombre de la especie, Homo habilis. Además, se encontraron herramientas de piedra simples junto con los fósiles. Todas estas características, presagian la anatomía y el comportamiento del Homo erectus, y de los humanos posteriores. En Garganta de Oldubai, en el norte de Tanzania, en 1959 y 1960, se descubrieron los primeros fósiles, de la primera especie identificada del género Homo. El Homo habilis. Habitó partes del África subsahariana, desde hace aproximadamente, 2,4 millones de años, hasta hace un millón y medio de años. Se trata de una especie con un aspecto mucho más humano que el encontrado en los australopitecinos. Según el registro fósil, de la evolución del Homo habilis, habría surgido el Homo erectus, en la línea directa de los humanos modernos. Por unos 500.000 años, habrían coexistido ambas especies en los mismos territorios. El crecimiento de la población de Homo erectus, habría terminado con una lucha por los recursos, de la cual habría salido exitosa a esta última especie. El Homo erectus, tenía una capacidad mayor que la del Homo habilis, con una mayor capacidad craneal. El cuerpo era alto, podía medir hasta 1,80m, muy robusto, esbelto y moderno. Muy similar al humano actual. Se cree que el Homo erectus migró fuera de África, rumbo a Europa y Asia, hace 1,5 millones de años, en una primera ola de migración. Las poblaciones asiáticas de Homo erectus, son consideradas como posibles ancestros del Homo floresiensis, que fue la primera especie humana, que se conoce que caminó totalmente erguida. Hace un millón y medio de años, el Homo erectus, habría descubierto y controlado el fuego. Lo habría hecho por simple observación, del fenómeno natural que ocurría cuando los rayos impactaban sobre gran cantidad de combustible, en forma de plantas y árboles, acompañado de una atmósfera llena de oxígeno, que avivaba las llamas. El control del fuego, cambió el curso de la evolución humana, permitiendo que nuestros antepasados se mantuvieran calientes, se protegieran de los depredadores, cocinaran y se aventuraran en climas duros. También tuvo importantes implicaciones sociales y de comportamiento. Cocinando con fuego, podían consumir más calorías que cuando comían alimentos crudos, difíciles de masticar y digerir. Luego, hace 500.000 años, en las sabanas de África, aparecería el Homo heidelbergensis, cuyo antepasado era el Homo erectus africano. Esta especie, tenía una estatura promedio de un metro setenta y cinco. Tenían grandes cráneos. Se trata de la primera especie humana en la que es posible detectar indicios de una mentalidad simbólica. Luego, parte de la población de Homo heidelbergensis, migró hacia el continente europeo. Salieron de África 500.000 años atrás, dividiéndose en dos poblaciones. El grupo que migró a Eurasia, evolucionaría en Neandertales y Denisovanos. La población que permaneció en África, dio origen al hombre moderno. Los inmigrantes llegados a Eurasia, habrían experimentado un clima más duro. Era un momento de gran cambio climático, provocado por un ligero movimiento del eje de la Tierra, que inclinó el polo norte, lejos del sol. Los casquetes polares se expandieron, moviéndose a través de América del Norte y en el norte de Europa. Las temperaturas habían descendido hasta 20 grados. En algún momento, hace alrededor de 450.000 años. En Europa, los elementos de la Edad de Hielo, forjarían una nueva especie de hombre. El Homo neandertalensis. Los neandertales. Vivían en los lugares más fríos en esos tiempos, por lo que fueron adaptándose a esto. Su tez, se volvió más clara en comparación con la de sus antepasados africanos, mejorando la absorción de la luz solar, durante los días más cortos del norte. Su cabello, grueso y lacio, era protección adicional contra el frío. Tenían una estructura muscular, más adecuada para el terreno accidentado. Eran fuertes y sorprendentemente saludables. Junto con sus adaptaciones físicas, encontraron fuerza y seguridad en el agrupamiento. Vivían en clanes muy unidos, dedicados al cuidado y protección de los demás. Todo esto, les permitió hacer frente, a un paisaje desafiante, durante cientos de miles de años. Sus vidas eran cortas, y dependían de sus grupos para que sus hijos pudieran sobrevivir. Los neandertales, son nuestros parientes más cercanos en el árbol genealógico humano. Vivieron más de 250.000 años en los climas más duros. Por el contrario, los humanos modernos, solo hemos existido durante 100.000 años aproximadamente, y nos mudamos a regiones más frías y templadas, solo en los últimos 40.000 años. La mayoría de los investigadores, creen que los neandertales probablemente, tenían cierta facilidad para el lenguaje, al menos como solemos pensar en él. Si bien los fósiles más antiguos de neandertales, fueron hallados en la Sierra de Atapuerca en España, y datan de hace 430.000 años. Durante cientos de miles de años, habitaron Eurasia. Se extendieron hacia el oeste hasta la costa atlántica de Europa, y hacia el este, hacia Asia Central. Sus hábitats, llegaron al norte hasta la actual Bélgica. Lo que los convirtió en los primeros humanos en sobrevivir a un ecosistema glacial frío. En las regiones del norte, además de las adaptaciones que ayudaron a los neandertales a sobrevivir en un hábitat invernal severo, la especie también desarrolló cerebros grandes. Eran similares en tamaño a los cerebros de los humanos modernos, y a menudo, eran más grandes. Un aumento en el tamaño del cerebro, puede haber jugado un papel importante en otro tipo de adaptación. La cultural. Todo esto nos indica, que se trataba de una especie inteligente. La evidencia arqueológica, sugiere que los neandertales, tenían una cultura relativamente sofisticada. Construyeron refugios, fabricaron ropa, y crearon herramientas avanzadas. A pesar de los avances en su cultura, en algún momento hace 40.000 años, los neandertales desaparecieron, misteriosamente. Algunos científicos creen que fueron asesinados, o superados por los humanos modernos. Que llegaron a Europa desde África aproximadamente al mismo tiempo, que el de la extinción de los neandertales. Sin embargo, otra teoría sugiere que se aparearon con los humanos modernos. Y fueron absorbidos por una población humana mucho mayor. Esto puede explicar, por qué la mayoría de las personas, de ascendencia europea o asiática, tienen entre 1 y 2% de genes neandertales en su ADN. Hay teorías, que asocian la desaparición de los neandertales, a una combinación de cambio climático, y efecto acumulativo de repetidos desplomes demográficos. Otras teorías, asocian la extinción a enfermedades traídas a Eurasia por los homo sapiens. Pero muchos investigadores son reacios incluso a especular sobre la causa de su desaparición. Puede que se haya tratado de una combinación de varios de estos factores. Hace 370.000 años, surgiría una nueva especie en Eurasia, extendiéndose por el este y el sur de Asia, y partes de Melanesia. Se trata de los Denisovanos. Los Denisovanos, reciben su nombre del lugar en el que se encontraron los primeros fósiles, en 2008. La Cueva Denisova, en las montañas de Altai, en Siberia. No está claro todavía, dónde encajan los Denisovanos en la taxonomía de la evolución humana y del género homo. Los investigadores, plantean la hipótesis de que el grupo descendió de un linaje homo heidelbergensis, de migración tardía, que viajó desde África a Eurasia, hace unos 700.000 años. La rama del homo heidelbergensis que dio origen a los neandertales, emigró a Europa y al oeste de Asia. La rama que dio origen a los Denisovanos, se habría trasladado hacia el este y el sudeste de Asia, posiblemente hasta Filipinas y más allá, hasta Nueva Guinea. Varios estudios genéticos, señalan que eventualmente los neandertales y los Denisovanos, se cruzaron entre sí, así como con los primeros humanos modernos. Los Denisovanos, finalmente desaparecieron hace 30.000 años atrás. El material genómico Denisovano, se encuentra en cantidades relativamente grandes. En muestras tomadas de poblaciones humanas modernas de Oceanía, incluidas Papua Nueva Guinea, y Australia. Al mismo tiempo que se expandían los neandertales en Eurasia, hace 300.000 años. La rama africana del homo heidelbergensis, evolucionaba en una nueva especie. El homo sapiens. Nacía un hombre nuevo. El primer representante de una familia extraordinaria. La nuestra. Los restos más antiguos atribuidos a homo sapiens, datados en 315.000 años, se encontraron en Marruecos. Desde la extinción del homo neandertalensis, entre 30.000 y 40.000 años atrás. Es la única especie conocida del género homo, que aún perdura. 200.000 años atrás, el ser humano moderno, había tomado forma en su totalidad. La laringe había descendido. Paulatinamente fue posible a partir de ese momento, emitir sonidos más complejos. Comenzamos a emitir un protolenguaje, y una especie de mutación o salto evolutivo. Tuvo lugar hace alrededor de 150.000 años. Lo que resultó, en el origen de un lenguaje humano sofisticado. Por primera vez, la información podía ser compartida entre individuos, y a través de generaciones. Pasamos a actuar en red, en las que se podía compartir información y experiencias. Consiguiendo el ser humano una ventaja crítica, sobre cualquiera de las demás especies de la Tierra. A partir de allí, la inteligencia humana, aumentó exponencialmente. Luego, 100.000 años atrás, el ser humano ya tenía manos ágiles, y herramientas primitivas. Podía comunicarse y controlar el fuego. Finalmente estaba listo, para expandirse fuera de su hogar africano, continuando en este camino, iniciado, millones de años atrás. La gradual dispersión humana, por todos los continentes, fue un cambio de juego crucial. El hecho de haber quedado disperso por varios continentes, protegió al ser humano de eventos naturales que podrían haber causado su extinción. Esta, era la segunda gran migración del género Homo, fuera de África. De la primera migración, ocurrida hace 500.000 años, la del Homo Helderbergensis, habían surgido en Europa los Neandertales, y en el este de Asia, los Denisovanos. En esta segunda etapa de migración gradual, que comienza, hace 100.000 años, se da una masiva salida de África del Homo Sapiens, dirigida a Eurasia. Europa, ya estaba habitada por Neandertales. Aislados en este continente, durante decenas de miles de años, los Neandertales habían desarrollado su propia cultura, a la par de la de sus parientes, los Homo Sapiens. 50.000 años atrás, en el momento en el que los humanos modernos se expandían hacia el norte, el planeta se volvió contra nosotros. Comienza un duro periodo glacial, durante la era de hielo. El planeta nos pondría a prueba como nunca antes, durante 50.000 años. Los glaciares comenzaron a avanzar hacia el sur, desde el polo norte. Al mismo tiempo, los Neandertales eran empujados hacia el sur, por esta ola de frío en Europa. Las dos especies de humanos, estaban destinadas a encontrarse. Fue en Medio Oriente, donde se aparearon, y se cruzaron, dando lugar a individuos híbridos entre las dos especies. Debido a esta hibridación, la genética de los Neandertales, se asemeja mucho más a la de los Homo Sapiens modernos, que a la de sus supuestos parientes más cercanos, los Denisovanos. Pero los Neandertales más primitivos, portaban originalmente un ADN mitocondrial similar al de los Denisovanos. A partir de ese momento, cada vez salían más Homo Sapiens, desde África hacia Europa. La zona central del continente, entre las capas de hielo y las montañas, era la más habitada. Era una de las áreas con mayor densidad de población del mundo prehistórico. Un centro de conexiones sociales. Para ese entonces, cada vez había menos Neandertales, que vivían en grupos pequeños, y menos móviles que los de los humanos modernos. Su población, era de unas pocas miles de personas, a nivel continental. Nunca establecieron las redes sociales, que resultaron la clave en la expansión de los humanos modernos en Europa. Estos últimos, fueron capaces de reproducirse más rápido y con más éxito que los Neandertales. Fue lo que marcó la diferencia. Cuando los Neandertales, dejaron de existir como una especie diferente, los dos pueblos, se habrían convertido en uno. Pero los genes Neandertales, continúan viviendo en nuestro ADN. Los homo sapiens, fueron mejores relacionándose, creando redes sociales, y viviendo en grupos. En un proceso que se retroalimentaba de forma exponencial. Creando poblaciones, que cada vez se volvían más creativas y evolucionaban rápidamente. Al mismo tiempo, hace 30.000 años, los humanos continuaban su conquista del globo, llegando a China y Australia. Y en ese momento, el ser humano, ya había llegado a Asia, luego a Australasia, y más tarde a Europa. Pero todavía había otro continente, que había quedado muy lejos y aislado. América. Pero al final del período glacial, hace unos 12.000 años, las capas de hielo comenzaron a derretirse y aparecieron algunos refugios glaciares, como el de Berincia. Un puente de tierra, que emergió del mar Helado, en Alaska, por el que las primeras poblaciones provenientes de Siberia y de Asia del Este, habrían entrado en América. Los genetistas creen, que hubo un mestizaje de los dos grupos 20.000 años atrás. Se cree que el grupo asiático, contribuyó en un 60% a la ancestría de los primeros americanos. Pero aún hay dudas, sobre la ruta que siguieron para ingresar en América, sobre cuántos grupos lo hicieron, y sobre cuándo tuvo lugar. Hay dos teorías en la actualidad. La del poblamiento temprano, que sugiere que éste ocurrió, hace unos 30.000 años. Y la teoría del poblamiento tardío, que fue la teoría clásica, o la del modelo Clovis, que considera que este poblamiento, se dio hace unos 12.000 años. Pero en años recientes, varios estudios genéticos han rebatido la teoría clásica. La opción de una ruta marítima, bordeando las costas del Pacífico, está ligada a la teoría del poblamiento temprano. Esta teoría ha sido respaldada por estudios arqueológicos, lingüísticos y genéticos, relativamente recientes. Pero sobre el poblamiento de América, todavía no nos queda otro remedio que abrazar la incertidumbre. De todos modos, cada vez estamos más cerca de recomponer ese primer viaje a América. Hasta este punto, hemos explorado la evolución del hombre. Desde el surgimiento de los primeros homíninos, 7 millones de años atrás. Pasando por el origen del género Homo. Y llegando hasta el momento, en el que el Homo Sapiens se esparció a través de cada uno de los continentes de nuestro planeta. Pero todo lo que afirmamos sobre la evolución en este documental, es un cuerpo de conocimiento en continuo cambio. Los últimos hallazgos, han convertido la historia de la familia humana, en un árbol genealógico cada vez más enrevesado, y lleno de secretos. Lo único de lo que podemos estar seguros, es de que al final de este camino, solo ha sobrevivido una especie. Nuestra especie. A partir de este momento, el ser humano, seguirá su camino. Formando las primeras civilizaciones. Las primeras sociedades complejas. Los primeros imperios. Exploraremos a partir de aquí, el periodo que comienza al final de la última glaciación de la era cuaternaria. Y que durante 10.000 años. Daría forma a la vida de casi todos los humanos del planeta. Hace 30.000 años ya aparecen los restos más antiguos conocidos de arte prefigurativo. Avance asociado a una significativa evolución intelectual. El hombre adquiere así la capacidad de pensamiento abstracto. Habíamos dado un salto intelectual. Comenzábamos a pensar más allá del aquí y ahora. Más allá, de lo que simplemente se necesitaba para sobrevivir. Desde ese momento, la especie humana, estuvo marcada para ser radicalmente diferente, a cualquier otra especie en este planeta. Durante la cuarta y última glaciación de la era cuaternaria, unos 20.000 años atrás, el hombre vagaba por la tierra recolectando frutos y en busca de caza. Cuando un grupo humano identificaba una zona rica en caza o en vegetación comestible, allí establecían campamentos temporales hasta agotar los recursos. Poco a poco fueron surgiendo campamentos estables o poblados dedicados a la caza y la recolección. Así fue como el hombre se hizo sedentario. Dentro de los más antiguos poblados de este tipo, se encuentran una serie de asentamientos escalonados en el tiempo en el noreste de África, en el actual Egipto, que datan de hace 19.000 años. En ese momento, el norte de África era una selva rica en fauna y vegetación, pero pronto terminaría el periodo glacial y comenzaría un proceso de desertificación, que originaría el desierto del Sahara. Sin embargo, la zona noreste continuó siendo fértil mucho tiempo gracias al río Nilo, el más largo del mundo. Este nace en el lago Victoria, en el Ecuador africano, y lleva las aguas hacia el norte hasta el Mediterráneo. Otra zona donde hay indicios tempranos de recolección de cereales es la zona de Palestina. Hace 13.000 años Palestina formaba parte de lo que se llamó la media luna fértil, una zona de condiciones especialmente favorables. La zona comprendida, entre los ríos Tigris, Éufrates y sus alrededores, se conoce como Mesopotamia. Se formaron allí poblados más firmes y numerosos, dedicados a la agricultura y la ganadería. Mientras tanto, en América, las primeras prácticas agrícolas, ya se desarrollaban hace unos 10.000 años en las montañas de los Andes en Perú. Luego, durante el séptimo milenio, empieza a aparecer también la agricultura en algunas zonas de Mesoamérica, en lo que hoy es México. Pero volvamos a Medio Oriente. Alrededor del año 7.500 antes de Cristo, se empezó a cultivar el trigo en Jericó, la ciudad habitada más antigua del mundo. Se domesticaron allí también, el cerdo y la cabra. Para ese entonces Palestina continuaba la cabeza de la civilización. Al comienzo del sexto milenio, las técnicas agrícolas se habían perfeccionado notablemente en toda la Mesopotamia. Construyeron presas y canales para almacenar y distribuir el agua. Los agricultores podían cosechar más de lo que necesitaban consumir, lo que propició que algunos hombres optaran por especializarse en producir otro tipo de bienes. Se formó así, en lo que luego sería la ciudad de Ur, una comunidad de comerciantes que llegaron a recorrer por mar las costas de Arabia. La religión y la superstición se extendieron rápidamente entre los pueblos agrícolas y surgieron toda clase de ritos. Surgen sacerdotes especializados en velar por que los dioses estuvieran satisfechos con el pueblo. Así, cada pueblo fue creando su mitología. En Anatolia, el único avance cultural identificado durante el sexto milenio, fue la construcción de fortalezas, producto de que sus habitantes sufrían frecuentes incursiones de pueblos nómadas vecinos. Egipto tenía condiciones más propicias que las de Mesopotamia, por lo que la región permaneció ajena a los avances que se estaban dando en las otras regiones. Egipto continuó así durante el sexto milenio una tradición mesolítica de recolección y caza. La cultura neolítica, por otro lado, se extendió desde el oriente próximo hacia Europa. Cerca del año 6000, surgen las primeras comunidades agrícolas en el sureste de Europa, que luego durante ese milenio se extendieron a lo largo de la costa mediterránea. Al mismo tiempo, surge también la agricultura en el Valle del Indo, actual Pakistán. Durante el transcurso del quinto milenio, la cultura neolítica se consolidó y expandió por Europa, África y Asia. Este fue un periodo de gran prosperidad y la población mundial pasó de unos 10 millones a 50 millones de habitantes. En Europa y África central, aparecía en este periodo la cultura megalítica, cuya característica principal fue la construcción de grandes monumentos de piedra, que se cree estarían asociadas a nuevos rituales y creencias. Grecia comenzó a desarrollar la navegación, navegaban por el mar Egeo, llegando hasta la isla de Creta. Lentamente la agricultura continuó extendiéndose en Asia, por el Valle del Indo. Mientras tanto en América, en algunas zonas de México y Perú, pueblos de cazadores-recolectores empezaban a llevar una vida sedentaria, a domesticar animales y a trabajar la cerámica. Al mismo tiempo, en China se formaron asentamientos mesolíticos a lo largo del río Amarillo, y comenzaron a cultivar arroz. Culturas nómadas surgen en el Baikal y luego se extendieron por Siberia y Asia central. Otros grupos humanos que compartían una misma lengua, poblaron el norte de África y la Península Arábiga. Pero la Baja Mesopotamia, la zona cercana a la desembocadura del Éufrates y el Tigris fue el sitio en el que se dieron los mayores avances. Adoptó el sistema de canales que se había creado en la parte alta de la región, y logró así aprovechar todas las posibilidades que ofrecían los ríos. Surgió así una agricultura de irrigación que convirtió la zona en la más fértil y próspera de la época. Las ciudades mesopotámicas de a poco se fueron transformando en ciudades-estado, cada una gobernada por un rey. Los sacerdotes tenían a cargo la administración de las ciudades. En el centro de las ciudades, se construían templos. Surgió también una burguesía y una aristocracia. Más tarde, se logra la fundición del cobre en la Península del Sineí. Este sistema rápidamente es adoptado en la Mesopotamia y en Egipto. En Irán fue donde prosperó la metalurgia del cobre. Allí se importaba el mineral de la India, se manufacturaba y se exportaba a Mesopotamia, junto con la plata, el oro y otras piedras preciosas. En Mesopotamia, con el cobre se fabricaban armas más efectivas que las de piedra, utilizadas para defenderse de las incursiones de pueblos nómadas. Más tarde, las ciudades-estado se fortificaron, lo que ya había ocurrido tiempo atrás en Anatolia. Como Egipto estaba rodeado por el mar, las cataratas del Nilo y el desierto, no sufrió invasiones durante mucho tiempo. La Baja Mesopotamia, sufrió invasiones constantes de pastores, que llegaban desde los Montes Zagros. Hacia el año 4000, finalmente ya no pudo resistir y estos invasores se asentaron en ella, lo que la sumió en una crisis profunda. Y llegamos al año 3200 anterior a nuestra era. En ese momento, llegaba a su fin, el período de la edad de piedra, y con este, la prehistoria humana. Comenzaba a partir de ese momento, la edad de los metales, siendo el primer período de esta era, el de la edad del bronce. 2 millones y medio de años de evolución han transcurrido, desde la aparición de los primeros homínidos sobre la Tierra, pasando por el surgimiento de las primeras especies de humanos que habitaron el África hace 200.000 años, para luego desde allí migrar al resto del planeta. Durante ese período que consideramos la prehistoria y que llega hasta el año 3200 anterior a nuestra era, el ser humano pasó de cazador-recolector nómada, a construir los cimientos de complejas civilizaciones. Alrededor del año 3200 anterior a nuestra era, aparece la escritura en la antigua Mesopotamia y es el momento que da origen a la historia de nuestro mundo, y al comienzo de la edad de bronce, que se extendería hasta el año 1200 anterior a nuestra era. La edad de bronce fue un período que vio el surgimiento y evolución de estados cada vez más sofisticados, algunos de los cuales se convirtieron en imperios, un período durante el cual la propia civilización se extendió y prosperó en Mesopotamia, en Egipto, en el Valle del Indo, en Anatolia y Grecia, y en América, con el surgimiento de la primera civilización, la de Caral Supe. Las regiones en las que se produjo el mayor desarrollo de la edad de bronce, estaban lo suficientemente cercanas unas de otras, lo que posibilitaba el comercio continuo a larga distancia. Si bien las guerras eran relativamente frecuentes, la mayoría de las interacciones entre los estados y las culturas de la época eran pacíficas, y giraban en torno al comercio y la diplomacia, cada estado, grande y pequeño, supervisó los intercambios diplomáticos escritos en Acadio, el idioma internacional de la época. Si bien las primeras ciudades comienzan a surgir en la prehistoria, cerca del año 8000 anterior a nuestra era, como Jericó en Palestina, Kataloyuk en la actual Turquía, o las primeras ciudades de Mesopotamia, la primera gran civilización fue la Sumeria. Esta civilización surge luego del reacomodamiento de la región de Mesopotamia, tras las invasiones que había sufrido de parte de los pastores de los Montes Zagros. Mesopotamia pasó por varios siglos de desorden y decadencia, pero los invasores terminaron por asimilar la cultura de la región que habían conquistado, y se esforzaron por alcanzar el nivel de vida anterior. Surgió así la civilización sumeria. Los sumerios dominaron la baja Mesopotamia durante todo el cuarto milenio. Su principal ciudad fue Uruk, situada en la ribera oriental del río Eufrates. Se comenzaba a desarrollar allí en Mesopotamia, alrededor del año 3000 anterior a nuestra era, un nuevo tipo de material, el bronce. Dando comienzo así al inicio de la edad del bronce. El bronce fue importante porque revolucionó la guerra, y en menor medida, la agricultura. Cuanto más duro es el metal, más letales son las armas creadas a partir de él y más efectivas son las herramientas. Al mismo tiempo, allí mismo, nace la escritura, lo que hace posible documentar el comercio y las finanzas. Hacia el 3100 los sumerios disponían de una auténtica escritura. Escribían sobre tablas de arcilla mediante un punzón que producía marcas en forma de cuña. Este tipo de escritura se conoce como escritura cuneiforme. La escritura era entonces una técnica muy compleja, pues los sumerios tenían un signo para cada palabra, lo que suponía un inventario enorme de signos que solo los sacerdotes dominaban. Esto proporcionó mucho poder a la clase sacerdotal. Así, el sumerio es la lengua más antigua de la que tenemos constancia escrita. Mientras tanto, Egipto iba organizándose. Para el año 3200, transcurría en Egipto el período predinástico. El rey Narmer de Hieracómpolis, unificó el Alto y el Bajo Egipto. Narmer y sus descendientes, la primera dinastía de reyes de Egipto, consolidaron el poder real y la unidad del país, difundiendo la idea de que el rey era un dios dueño de todo el valle del Nilo. Narmer estableció la capital del reino en Tinis, y construyó la ciudad de Memphis en la frontera entre el Alto y el Bajo Egipto, con la intención de convertirla en capital. Así, en el año 3200, se formaba el primer estado nación del mundo. Bajo la primera dinastía, los egipcios construyeron canales con los que regar las zonas del valle más alejadas del Nilo. Surgieron trabajadores especializados, se idearon barcas con los que transportar materiales por el río, se fomentó la agricultura y la ganadería y otros avances que, indudablemente, fueron parte de la influencia cananea mesopotámica. Egipto siguió recibiendo y asimilando los conocimientos sumerios. Poco después del 3000, había adaptado su sistema de escritura. En lugar de escribir sobre tablillas de arcilla, los egipcios usaron un soporte más sofisticado. Los signos egipcios, no se volvieron esquemáticos como los sumerios. Al contrario, representaban figuras muy claras, pero seguían el principio sumerio de que a cada palabra le correspondía un signo. La escritura egipcia se conoce como escritura jeroglífica. Hacia el 2280 anterior a nuestra era, termina un primer período de la historia egipcia, conocido como período arcaico, y comienza el llamado Imperio Antiguo, en el que se produce el apogeo del Egipto faraónico, la era de las pirámides. Los reyes egipcios desarrollaron una ostentación y un lujo inusitados hasta entonces. En el 2580, Keops construyó la mayor de todas las pirámides. Fue emplazada cerca de la ciudad de Giza. Formada por más de 2 millones de bloques de piedra, la mayoría de los cuales pesaban más de 2 toneladas. Luego a su lado, se construyeron las pirámides de sus hijos, Kefren y Micerino. Mientras tanto, para el año 2600, ya alcanzaba su esplendor la civilización del Valle del Río Indo. Esta civilización pudo haber tenido una población de hasta 5 millones de personas, casi un 10% de la población mundial, una población mayor que la de Egipto y Sumeria juntas. Se extendió hasta abarcar parte de los actuales estados de India, Pakistán, Irán y Afganistán. Abarcó una superficie de más de un millón de kilómetros cuadrados, y atravesó varios periodos, hasta el 1900 anterior a nuestra era. Los principales asentamientos son las conocidas ciudades de Harappa y Mohen Jodaro. Sus grandes calles, tiendas, y amplias casas de ladrillo de varias plantas, quedaron abandonados hace más de 3000 años. Al igual que las civilizaciones de Mesopotamia y Egipto, dependía de su río. Como el Nilo, el Indo se desbordaba todos los años, inundando extensas zonas y depositando sedimentos fértiles. Este inmenso potencial agrícola fue la base sobre la cual se desarrolló el urbanismo en torno al río Indo. Las ciudades del Indo comerciaban no solo con productos agrícolas, sino con metales como el oro, la plata, el plomo y el estaño, joyas y piedras semipreciosas, herramientas, utensilios y cerámica. El comercio con Mesopotamia era muy importante. Atravesar las grandes llanuras desérticas que separaban ambas regiones, era una hazaña para hombres que viajaban a pie y transportaban sus mercancías en carromatos. En cambio, tenía la ventaja de no depender del monzón. Sus huellas han aparecido en documentos sumerios y acadios. El abrupto final de la civilización urbana del Valle del Indo no fue consecuencia de una guerra o invasión, sino muy probablemente de la conjunción de una serie de desastres naturales y un cambio en las condiciones climáticas. Parece probable que esta antigua civilización, al igual que ocurrió con la Maya, sufriera los cambios graduales en los patrones de precipitaciones, lo que habría dificultado el cultivo de alimento para una población tan extensa. Hacia 1700 anterior a nuestra era, en Mogen Jodaro, hubo movimientos tectónicos que causaron un cambio de cauce del Indo, incendios, inundaciones y una precipitada huida de la ciudad. Todas estas primeras grandes civilizaciones tenían algo en común. Agua. El río Nilo en Egipto. El Tigris y el Éufrates, en Mesopotamia. Y el Indo en Pakistán. Fueron los ríos los que hicieron posible el florecimiento de estas civilizaciones. Los ríos hicieron fértiles los suelos. Y ningún otro suelo fue tan fértil como el de Egipto, lo que les permitió alimentar a la fuerza de trabajo que construyó las grandes pirámides. La pirámide de Keops fue su mayor logro. La población creció y así lo hicieron las ciudades. Para el año 2000 anterior a nuestra era, Tebas se había convertido en la mayor ciudad de Egipto, que en su apogeo tuvo 120.000 habitantes. Para ese entonces, la agricultura y la ganadería habían crecido también en China y en América, en Grecia y en la península ibérica, y eventualmente se expandió por el norte de Europa, lo que coincidió con el apogeo de las culturas de la región. Esto se daba al mismo tiempo en las grandes civilizaciones del Este. En el año 2500 anterior a nuestra era, se construía el Stonehenge, en el sur de Inglaterra. Aún hoy, no sabemos cómo fue construido. Probablemente tenía alguna función religiosa. Similares obras megalíticas fueron construidas en otros sitios de Europa. A partir del año 3000 anterior a nuestra era, comienzan a incrementarse los intercambios comerciales. No solo a través de rutas comerciales por tierra, sino también por agua. Las primeras y más extensas rutas comerciales se encontraban en ríos como el Nilo, el Tigris y el Éufrates, lo que condujo al crecimiento de las ciudades a orillas de estos ríos. La domesticación de los camellos en un momento posterior, también ayudó a fomentar el uso de rutas comerciales por tierra, uniendo el Valle del Indo con el Mediterráneo. Esto llevó a que las ciudades crecieran en número en cualquier lugar donde hubiera un puerto de parada, pasando de caravana a barco y de barcos a caravanas. La edad del bronce vio surgir algo nuevo. El incremento de las guerras a gran escala. En Mesopotamia, en torno al 2334 anterior a nuestra era, un funcionario de lengua semita, de la corte del rey de Kish, una de las ciudades-estado mesopotámicas, derrocó a su soberano y asumió el poder real. Se llamó a sí mismo Sargón. Sería este, el comienzo del Imperio Acadio. Luego Sargón conquistaría gran parte del mundo conocido por los sumerios, y lo uniría bajo el gobierno de un solo gobernante, formando así uno de los primeros imperios en la tierra. Puso así fin, al período de poderosas ciudades-estado-independientes, unidas por poco más que la cultura y el idioma, y marcó el comienzo de un nuevo período del imperio bajo un solo gobernante, centralizado, el concepto que se expandiría enormemente después de la muerte de Sargón, inspirando a todos los imperios que seguirían en el Medio Oriente y Europa. En torno al 1650 anterior a nuestra era, Egipto fue atacado por los Ixos, quienes ascendieron al poder y fundaron la dinastía decimoquinta. Gobernarían Egipto durante 100 años. Los Ixos habían comenzado a asentarse en el territorio de Egipto, desde el año 1990 anterior a nuestra era. Era un pueblo semita, que tenía su origen en el Próximo Oriente. Estos fueron así, progresivamente, haciéndose fuertes en diferentes ciudades del país y cuando estuvieron seguros de su superioridad, atacaron. Los egipcios siempre se sintieron a salvo de invasiones extranjeras, por lo que su ejército no estaba equipado para repeler invasiones. Usaban aún armas de cobre, y no de bronce, y los soldados egipcios ni siquiera llevaban armadura. 2000 años después de la aparición de las primeras civilizaciones en el este, surgiría la primera civilización avanzada de Europa, en la isla de Creta al sur del mar Egeo. La civilización minoica. Ubicada al sureste de Grecia, la isla ya había recibido en el Neolítico, a grupos que probablemente, llegaron desde Anatolia en torno al 7000 anterior a nuestra era. Si bien a partir del año 2700 anterior a nuestra era, Creta empieza a tener auge, producto de la introducción del torno en la alfarería y la metalurgia del bronce, recién para el año 2000 anterior a nuestra era, florecería como la primera civilización avanzada de Europa. En su apogeo, la población llegaría a más de 100.000 habitantes. A partir de allí, comienza la construcción de los grandes palacios característicos de esta cultura, en particular en la ciudad de Nosos. También en esta época surgía la escritura. La isla habría estado unificada bajo un poder central ubicado en Nosos. El intercambio comercial con el exterior de la isla era muy importante. Creta se encontraba estratégicamente ubicada, en el centro de la comunicación marítima entre Asia, Europa y África. La agricultura y la ganadería siguieron desarrollándose, junto con las actividades comerciales. Todo ello, daba como resultado una rica economía, que mantenía a esta sociedad a salvo de revueltas sociales. Eran muy religiosos y sus extraños dioses les demandaban sacrificios humanos. Para 1550, los minoicos fueron azotados por la violenta erupción, del volcán de Santorini, una de las mayores erupciones en la historia. Luego el territorio fue afectado por terremotos. Todo esto, provocó el ocaso de la civilización. A partir de aquí, exploraremos todo lo que sucedió desde el año 1550 hasta el colapso de la Edad del Bronce, en el 1200 anterior a nuestra era. Un período en el cual se establecen vínculos entre sociedades, en una escala mucho más amplia, por mar y por tierra. Los minoicos y micénicos, los héroes de la leyenda homérica construyeron sus palacios en Creta, Grecia y las islas del Egeo. El faraón Ramsés II, reinaría durante este período convirtiéndose en el faraón más poderoso de Egipto. Los guerreros hititas, enemigos bíblicos de Egipto, dominaron lo que ahora es Turquía y el norte de Siria. Mientras que los cananeos, mercaderes de la gran ruta comercial, controlaron lo que se convertiría en Tierra Santa, Israel, Líbano y Jordania. Era un mundo hecho de muchos reinos, totalmente distintos en cuanto a diseño y cultura. Pero cuando los arqueólogos comenzaron a excavar estos territorios en la década de 1930, un patrón inquietante comenzó a surgir. Comenzaron a ver que la destrucción de la mayoría de los pueblos, palacios y ciudades principales, se había dado en todos los casos en los años próximos al 1200 a.C. En este período de 50 años, desaparecen los micénicos, desaparecen los minoicos, desaparecen los hititas. Los cananeos desaparecen en buena medida y Egipto queda tan debilitado que nunca volverá a ser el mismo. Son los pueblos más importantes del mundo y todos acaban volviéndose polvo al mismo tiempo, en el plazo de una generación o dos. Lo que sigue a partir de allí, recibirá un nombre inquietante, la edad de las tinieblas. La civilización tal y como la conocemos desaparece durante un par de cientos de años. Pero también es la edad de las tinieblas porque no hay registros escritos. Los arqueólogos se quedaron perplejos ante las pruebas de las migraciones masivas, que tuvieron lugar en todo el mundo antiguo y todas en el 1200 a.C. La destrucción de las ciudades que dejaron al huir, aporta testimonio de que no se trató de un éxodo pacífico. Si la causa del colapso se trató de desastres naturales, o de la invasión de pueblos extranjeros, o de algún otro evento, sigue siendo todo un misterio aún hoy. Exploraremos este último período de la edad del bronce, hasta su misterioso colapso, durante los próximos minutos. Volvemos a Egipto y nos situamos en el año 1650 anterior a nuestra era, momento en el que los Ixos se habían hecho con el poder sobre todo Egipto, y reinarían durante 100 años. Durante unos 100 años, los Ixos gobernaron el Bajo Egipto, pero los Ixos no pudieron mantener el control en el Alto Egipto. En el Alto Egipto, los gobernantes de la ciudad de Tebas se rebelaron contra el gobierno de los Ixos. Mientras tanto, estudiaron y copiaron las armas superiores de los Ixos, capturaron y criaron caballos, y se prepararon para el día en que recuperarían el Bajo Egipto. Finalmente, el faraón Amósis I, expulsó a los Ixos de Egipto. Los Ixos tuvieron un efecto duradero en la cultura y el progreso militar de Egipto. Con Amósis I, nace así en el año 1540 anterior a nuestra era, el Reino Nuevo de Egipto, con una nación nuevamente unificada bajo el gobierno de un rey. Empezaría el periodo de máximo esplendor de la civilización, la Segunda Era Dorada de Egipto, momento en el que logró también, una gran expansión territorial. Con el comienzo del periodo del Nuevo Reino, se iría gestando lo que fue el primer Imperio de Egipto. Egipto no fue un imperio hasta el Imperio Nuevo. Es por ello que hablamos de reinos cuando nos referimos al Reino Antiguo y al Medio, ya que hasta lo que fue el Imperio Nuevo, Egipto no había extendido sus dominios a otros pueblos. Uno de los primeros faraones de este periodo, fue Tutmosis III. Tutmosis III llegó al trono de Egipto porque su padre, el faraón Tutmosis II, y su gran esposa real, la reina Hatshepsut, no habían tenido descendientes masculinos. El azar fue generoso con Egipto, porque Tutmosis disponía de todas las cualidades necesarias para el buen gobernante y una más. Su extraordinaria capacidad militar, que sumada a un valor a toda prueba, le granjeó la lealtad del ejército más poderoso del Próximo Oriente. Egipto tuvo durante su reinado un gran poder militar. Los egipcios habían conseguido de parte de los Ixos grandes avances en el arte bélico, además del desarrollo de carros tirados por caballos. Estas carrozas formarían parte de la mayoría de los enfrentamientos bélicos en la última parte de la Edad del Bronce. En el 1457 anterior a nuestra era, los gobernantes de la antigua Reteno, intentaron liberarse del yugo de la hegemonía egipcia. Se aliaron con el reino de Mitanni y con el de Cadés. A esta alianza se unió también Meguido. Esta coalición cananea, estaba comandada por el rey de Cadés. Tutmosis reúne entonces un gran ejército de carros de guerra e infantería, que suma 10.000 hombres, para repeler esta revuelta. Se dirigen hacia Meguido, una ciudad fortificada cerca del Monte Carmelo en el actual Israel. Al otro lado de estas colinas los enemigos del faraón esperan preparados para ir a su encuentro. Está en juego el destino del imperio. Los dos mayores ejércitos jamás vistos en el mundo antiguo, se preparaban para el combate. Todo terminaría en la Batalla de Meguido, la primer batalla de la historia de la que existe una relación histórica detallada. Y termina con una victoria egipcia, que obligó a los cananeos a retirarse a la ciudad de Meguido, donde posteriormente fueron asediados y vencidos. Con el restablecimiento del dominio egipcio en Canán, Tutmosis III comenzó un reinado en el que el imperio egipcio alcanzó su época de mayor expansión. Tebas, se convertiría así en la capital del imperio más poderoso del mundo. Para 1353, Egipto era la nación más poderosa del mundo. El faraón Akenatón toma el poder, quien junto con su esposa Nefertiti decidieron desafiar todo el sistema de fe del antiguo Egipto, sacudiendo las bases mismas de la visión del mundo egipcia. Sus ideas llevaron a la nación al borde del abismo. La idea de Akenatón era dramática y revolucionaria. Reemplazar el panteón de los 2000 dioses egipcios tradicionales con uno solo, el creador de todo, el sol. Y lo hizo. Para los sacerdotes tradicionales, quienes habían dedicado sus vidas enteras a los antiguos dioses y habían sido extremadamente poderosos hasta entonces, era una catástrofe. Akenatón empezó a adquirir peligrosos enemigos. Luego de sufrir varias tragedias familiares, Akenatón fue envenenado. Para 1332, Egipto se encontraba en medio de intensas revueltas internas. Es el momento en el que toma el poder el hijo de Akenatón, el pequeño Tutankamón de 9 años. Tutankamón accedió al trono, con 9 años de edad, bajo la tutela del visir Ahai, que finalmente sería su sucesor. El reino era económicamente débil y se encontraba en crisis después del rupturista reinado de Akenatón. Las relaciones diplomáticas con otros reinos habían sido descuidadas, por lo que Tutankamón buscó restaurarlas, en particular con Mitanni. Fue Tutankamón quien rescató a los antiguos dioses, y restauró el poder y la prosperidad de Egipto. Comenzó a restaurar los monumentos antiguos dañados durante el anterior periodo. Los sacerdotes regresaron más poderosos que nunca, y la vida volvió a la normalidad. Ningún faraón egipcio volvió jamás a tratar de cambiar el orden establecido o a desafiar a los dioses. En esta segunda edad de oro de Egipto, la nación tenía el ejército más poderoso de todo el cercano oriente. Los hititas del Asia Menor, eran su mayor enemigo. Durante esta etapa de la edad del bronce, las guerras eran brutales. Los faraones participaban en las batallas desde carrozas que se utilizaban como los tanques modernos. La infantería hitita no podía hacer frente a las carrozas y al ejército egipcio. Pero en el 1323 anterior a nuestra era, Tutankamón fallece a los 19 años de edad. No se conservan registros de las circunstancias de la muerte de Tutankamón, por lo que este asunto ha generado un debate considerable e importantes estudios. Tutankamón fue inhumado en una tumba que era inusualmente pequeña para un faraón, en el Valle de los Reyes. Su muerte quizá sucedió de manera inesperada antes de la finalización de una tumba real de mayores dimensiones, obligando al enterramiento de su momia en una tumba destinada a otra persona de menor rango. Su tumba permanecería sin descubrirse durante 3000 años. Mientras tanto, en el oeste, Grecia estaba bajo el poder de los micénicos. Para el año 1600 anterior a nuestra era, los micénicos habían conquistado la mayor parte de Grecia. Habían llegado a la Grecia continental, alrededor del año 2000 anterior a nuestra era. Era un pueblo indoeuropeo, que habría llegado desde el Épiro y los Balcanes, una civilización inferior que los pobladores anteriores a los que suplantaron, y durante 400 años se dedicaron a asimilar la cultura superior de sus predecesores. Los micénicos fueron grandes guerreros. Para el 1400 anterior a nuestra era, ya habían invadido Creta, y subyugado a los minoicos. Se enriquecieron con la cultura de los minoicos. La ciudad de Micenas se convirtió en un centro de riqueza y poder, con una civilización guerrera sin igual en la zona del Egeo. El período de esplendor micénico va desde el 1600 al 1150 anterior a nuestra era. Construyeron imponentes palacios. Lo escabroso del terreno en Grecia continental provocó que el dominio total sobre la península balcánica fuera imposible. Pero no así en el mar. La construcción de una flota poderosa les permitió la aventura y conquista de ultramar, y sustituir a los minoicos como dominadores del Egeo. Establecieron contactos comerciales con Italia y Sicilia y formaron parte de una red comercial en el este. La vida micénica también está marcada por una gran religiosidad. El futuro panteón griego se empieza a dibujar en estas fechas con las divinidades indoeuropeas aportadas por los griegos. Zeus, Hera, Poseidón, Artemis, Atenea, Hermes y Dioniso. En esta época surgieron los legendarios héroes. El gran Héctor. El gigante Ajax. El todopoderoso Aquiles. Ulises. Terceo. Y el mayor héroe de todos, Hércules. Pero todos estos héroes y sus relatos, fueron más mito que historia. Mientras tanto, al otro lado del mundo, en China. En 1766 se establecía la primera dinastía importante, la Dinastía Shang. Descendientes de la cultura Lonsan, que surgió a finales del Neolítico alrededor del año 3000 anterior a nuestra era, próxima al curso medio y bajo del Río Amarillo. Los reyes Shang, construyeron grandes edificios amurallados e imponentes templos. Una civilización basada en la agricultura. Es la segunda dinastía en la historia de China, tras la Dinastía Xia, pero la primera cuya existencia histórica está documentada. Fue sucedida por la Dinastía Zhou, la última dinastía previa al período imperial. Su extensión territorial abarcaba el Valle del Río Amarillo. Para el año 1279 anterior a nuestra era, Egipto era todavía la nación más importante del mundo conocido. Y en ese año, llegaría al poder el faraón más grande y poderoso del Imperio Nuevo, que a su vez es el período álgido del Antiguo Egipto. Ramsés II. Ramsés llevaría a Egipto a nuevas alturas. Sus sucesores y los egipcios posteriores lo llamaron, gran ancestro. Fue el tercer faraón, de la Dinastía XIX de Egipto, que gobernó unos 66 años, hasta el 1213 anterior a nuestra era. Era hijo del faraón Seti I, y de su gran esposa real tuya. A los 15 años Ramsés ya tenía autoridad sobre parte del ejército. Durante los cinco primeros años de su reinado, Ramsés II llevó a cabo cinco exitosas acciones militares. Una batalla naval en el Delta contra el ataque de piratas Sardana. Expediciones a Asia, como reacción ante amenazas de los hititas. Conquistas en Libia donde estableció varias colonias y construyó diversas fortalezas para vigilarlas. Y la mayor batalla de la historia hasta ese momento, la batalla de Cadés. En Asia Menor, los hititas estaban expandiendo su imperio. El rey hitita era un gran rival de los faraones egipcios. En el quinto año de su reinado, Ramsés II decidió cortar con los ataques hititas. Un conflicto en Egipto surgió sobre el control de Cadés. En 1274, Ramsés II lideró su ejército hacia el norte, hacia Cadés. La batalla de Cadés fue la mayor batalla de la edad del bronce. Involucró seis mil carrozas. Ramsés retornó triunfante, pero en realidad en esta guerra no hubo un ganador. Los hititas enviaron representantes para negociar la paz. Un tratado formal de paz se cerró entre las partes. Es el primer tratado de paz de la historia conocida. Para cerrar el trato, la princesa hitita fue entregada en matrimonio a Ramsés. La última parte de la Edad de Bronce fue un periodo en el que reinó la diplomacia. Los reyes enviaron emisarios a distintos sitios. La guerra dejó de ser la única solución a los conflictos. Se cerraron todo tipo de tratados entre los reinos. A través de la diplomacia y las uniones matrimoniales cruzadas, los estados territoriales del cercano oriente pasaron a estar más conectados que nunca. Fue una era de grandes reyes, pero ninguno más importante que Ramsés II. Fue un gran constructor. Grandes edificaciones fueron levantadas durante su reinado. Gran parte de la mano de obra la conformaban trabajadores egipcios, pero también había esclavos hebreos de la región del Canaán. Se cree que fue durante el reinado de Ramsés que surgió el relato de Moisés. Moisés es quien llevaría a los hebreos, de vuelta a Israel. La última parte de la Edad de Bronce fue un periodo de importantes intercambios comerciales. Se intercambiaban todo tipo de productos. Las ciudades se convirtieron en centros comerciales. Pero las civilizaciones de la Edad del Bronce estaban llegando a su fin. Para el 1200 anterior a nuestra era, el Mediterráneo Oriental sufrió un serio revés. Todas las mayores ciudades fueron afectadas. Las grandes civilizaciones de la Edad del Bronce estaban colapsando. Estas, las más grandes civilizaciones de la época, quedaron arrasadas, decenas de miles murieron o fueron desplazados. Todo se derrumbó. Lo que ocurrió a finales del siglo XIII sigue siendo un misterio. Fue el desastre que aparece en la Ilíada y la Odisea de Homero, en los libros de Josué y en el Antiguo Testamento. Pero lo que causó esta destrucción épica aún es un misterio. Lo que se cree hasta el momento es que el colapso fue producto de diversos fenómenos medioambientales, sumado a invasiones de los pueblos del mar. El Oriente Próximo fue afectado por sequías. Los ríos se secaron. Las cosechas se perdieron. Un gran volcán erupcionó en Egipto, afectando el clima de la región. Y los pueblos del mar llegaron desde el norte, y aprovechando las debilidades de las distintas civilizaciones en la época, atacaron, saquearon y destruyeron todo a su paso. Los palacios de Creta y Micenas fueron destruidos. Durante 200 años las grandes civilizaciones de la Edad del Bronce, fueron destruidas o seriamente impactadas. El comercio entre las ciudades cesó. No se han identificado registros escritos en un período de 200 años. Europa y el Oriente Próximo entraron en una edad oscura. Lo que es innegable es que después de todo, emergió algo totalmente nuevo. Durante un par de siglos tendremos la edad de las tinieblas, mientras el crisol se va calentando. Pero de todo esto, de las cenizas renace el ave Fénix. Surgen nuevos sistemas políticos y nuevas civilizaciones. Emergen los griegos y acabará surgiendo la democracia tal y como la conocemos. Todo lo que haya causado el colapso de las civilizaciones de la Edad del Bronce, había destruido un mundo. Se produjo el ocaso de lo viejo y el resurgir de lo nuevo. La cadena de acontecimientos que puso fin a una era, y que dio paso a la siguiente, aún está siendo investigada. Pero nos adentraremos en los misterios sobre el colapso de la Edad del Bronce en un próximo vídeo. El período siguiente en la historia, es el de la Edad del Hierro, que se extiende desde el año 1200 hasta el 600 anterior a nuestra era. Período de surgimiento de la civilización griega, de las poderosas Atenas y Esparta. Del origen de la civilización fenicia, de los reinos de Israel y Judea, del Imperio Asirio, y es también el período en que comienza a emerger la monarquía romana. También, desde el año 4000 anterior a nuestra era, mucho estaba ocurriendo en América, con las primeras civilizaciones de Mesoamérica y de la Región Andina. Durante dos millones de años y medio, dominamos la piedra y el fuego. Nos extendimos por todo el planeta, cuando llegó la Edad de Hielo. Aprendimos a controlar plantas y animales. Construimos ciudades y luego civilizaciones. Creamos una vasta red, que unió imperios y continentes. En la Tierra, florecieron las semillas del pasado, en un presente lleno de energía y creatividad. Tras el telón de la construcción de este presente, están las historias de miles de millones de vidas, y como especie, continuamos haciendo historia todos los días. Gracias amigos por acompañarnos hasta aquí, en este viaje de exploración, de millones de años de evolución humana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!